tal como están bienvenidos a otro vídeo tutorial en esta ocasión vamos a enfocarnos en qué podemos hacer con el bajo es decir aquí tenemos por ejemplo una triada que es el acorde de do que se forma de do mi y sol no lo regular cuando tocamos el bajo es tocar la primera del acorde que sería do pero esa no es la única opción en cuanto a lo que podemos hacer con la mano izquierda entonces siempre lo más básico la primera si queremos hacer esto un poquito más novedoso lo siguiente es tocar las notas o las otras dos notas que forman el acorde de esta manera sería un poquito más disonante pero aún así quedaríamos dentro de los acordes perdón de las notas que forman el acorde en este caso sería mi podemos tocar la tercera o la quinta de estas tres notas del do la primera la tercera y la quinta de cualquier acorde la primera y la quinta son las que suenan muchísimo más se puede decir que suaves y no tan disonantes con el acorde pero ya la tercera tiene un poquito más de disonancia ahora esto se usa bastante en no no en todas las canciones pero hay ciertos temas y esto le da una variedad y movimiento a la parte del bajo cuando hacemos la armonía por ejemplo a mí me encanta por ejemplo en un re mayor utilizan el fa sostenido es un sonido muy bonito que también se puede hacer con el do con bajo de mí y esto lo escriben de la siguiente forma esto por ejemplo lo podemos ver en canciones de charlie put por ejemplo tenemos do con bajo de de por ejemplo mí algunas veces lo en vez de escribirlo así lo ponen así de esta forma ok do con bajo de mí ok o por ejemplo el re que hicimos hace rato con bajo de fa sostenido y esto hace que la armonía se escuche mucho más interesante no aparte de eso qué más pudiéramos hacer bueno no sólo podemos tocar esas notas sino también podemos tocar otras notas por ejemplo el re do con bajo de re y estaríamos tocando la novena ok le añadiríamos la novena o podemos tocar la onceava a mí en lo personal me encanta la la onceava o la cuarta ahora para los que no estén muy familiarizados con eso de las onceava la sexta las treceavas qué es eso no bueno vamos a ver aquí un ejemplo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ok estamos tocando grado uno grado dos grado tres es decir si fuera una escala de do no es una escala de dos entonces ya dijimos que es el grado dos pero adivinen que después del ocho si nosotros seguimos contando tenemos nueve no un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve quiere decir que la dos es igual a la nueve entonces esta cuarta también tiene otro nombre nueve diez once la onceava o cuarta doce trece la treceava es igual a la sexta ok entonces cuando hablamos sobre la onceava estamos hablando sobre la cuarta cuando hablamos sobre la treceava estamos hablando de la sexta cuando hablamos de la novena estamos hablando también de la segunda es decir podemos decir segunda o novena eh hay distintas formas de decir eh la altura de las notas no en momento de la construcción de los acordes pero de ahí viene la onceava la novena la treceava no de esa estructura si partiéramos la escala en dos octavas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince por eso debemos de verlo de esta forma porque hay veces donde debemos los acordes con los construcción de treceava y quizás eso nos confunda o pensamos que tenemos que irnos hasta acá es decir si empiezo yo acá me acordes dices no treceava me tengo que ir hasta acá pero recuerden que podemos hacer inversiones y no necesariamente tenemos que tocar el hasta acá la treceava hasta acá si no podemos tocarla aquí como sexta ya sabemos que la sexta es igual a la treceava la segunda es igual a la novena la cuarta es igual a la onceava ok bueno entonces volviendo acá a nuestro ejemplo a mi me encanta el sonido la cuarta el sonido la cuarta el sonido la cuarta o la onceava como la queramos ver este sonido me encanta muchísimo si hiciéramos lo mismo por ejemplo en re ya sabemos que la cuarta un dos tres cuatro sería el sol es un sonido wow muy agradable como de calma no sé me gusta también podemos poner la treceava la treceava también se escucha muy muy bien que es igual a la sexta un por ejemplo uno tres cinco la seis que es la treceava o ya de último ponerle una séptima que a mi gusto suena muy disonante pero vamos con séptima menor entonces de todas estas cuál me gusta más obviamente la primera me encanta la la cuarta y me encanta la sexta a mi gusto pero podemos utilizar prácticamente todas las notas si lo quieres ver desde otra forma tú puedes utilizar todas las notas de acá es decir la la primera la segunda la tercera la cuarta del acorde la quinta la sexta la séptima o la séptima menor estas otras notas no se recomienda tanto porque saldríamos fuera de la escala y sería ya mucho más disonante más sin embargo pues también digo o sea puede ser algo así como como un digamos que tú estás algo súper rápido no nada más como una nota de paso nada más también se puede utilizar o como un grace no por ejemplo ok bueno espero les haya sido de ayuda nos vemos en la próxima bye bye